Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora les quiero mostrar en esta ocasión otra imagen más de una máscara transformable para Transformers Rise of the Beats Y bueno, en esta ocasión se trata del Autobot Explorador Bumblebee Y bueno, como todos sabemos también es, si leemos acá la publicación que hizo este mismo sitio web Unicron.com Como sabemos Optimus Primal no será el único personaje que tendrá un lanzamiento con una máscara transformable Porque también se ha sumado Bumblebee precisamente y bueno Y acá podemos ver esta imagen, bueno acá podemos ver precisamente la máscara de este Bumblebee Podemos ver que es similar al diseño de la película, podemos ver que es de color amarillo, plomo y con el escudo Autobot en su frente Y podemos ver que también posee un instructivo como toda la figura de Transformers Bueno, y acá podemos ver nuevamente a esta figura máscara precisamente Y bueno, y acá podemos ver la parte posterior de esta misma máscara figura Y bueno, podemos ver que también posee correas elásticas Porque también se puede usar como una máscara común y corriente Y podemos ver las extremidades de su modo robot precisamente como ustedes pueden apreciar Y bueno, ya serán todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao